Nos acaba de llegar el paquete electoral, las más de 750 boletas marcadas a favor del PRI. La parte de las hojas, las hojas que vienen para la parte de presidencia, se realizó el conteo o realizó el conteo y se realizó la prueba precisamente con los marcadores que tenemos o que nos están dando con toda la parte del paquete que se habían mostrado antes en televisión. Se los muestro, está ahí la parte del plomón o el marcador o el lápiz que viene con forma línea y ahí viene elecciones federales 2018, 2015 que son los que se utilizaron precisamente en las elecciones del 2015. Son 10 piezas, de estas piezas hacemos una pequeña prueba, obviamente voy a topar los datos de la parte de la boleta que me toca a mí ejercer. Se hace una prueba, aquí está, se le marca con este marcador, obviamente como les había comentado hace un momento, se borra con un lápiz que ellos también nos proporcionan con goma color rojo. La marque un poco y efectivamente se borra, si vemos aquí viene un poquito marcado del color negro del plumón, pero al final se borra. O sea, si con tantito que lo puedas marcar, lo marcas y se borra. Entonces, de verdad sugiero, sugiero a todo el mundo que lleven su propio marcador, que sea indeleble. Las boletas electorales vienen como muy enceradas para senadores, la boleta para senadores viene encerada, viene muy encerada, lleven sus marcadores indelebles, por favor, para que puedan, su voto pueda ser válido. Esto, en realidad, o sea, lo estoy haciendo por un bien común, creo que todos estamos hartos de la parte de la corrupción, se han mandado varios videos. Yo, es la primera vez que hago este tipo de situaciones, entonces les pido de favor lo puedan publicar, mandar a sus familiares, amigos, compañeros, a las personas que de verdad creen en un cambio verdadero. Gracias. Yo creo que, insisto, el futbolista es lo más importante del futbol, por sus familiares, ¿no? Sí, sí, y yo creo que si aparecen más en la cancha en el que los futbolistas es mucho mejor. Y ahora, realmente ellos, porque yo soy bien pensado a veces sin el futbolista específico, como diciendo a sus mediotes, o un mediotes va a practicar mi trabajo. Yo creo que el futbolista tiene que concentrarse en jugar al futbol y tiene que aprovechar y disfrutar este momento. El futbolista es una bendición para un favor al futbol. El futbolista es una bendición para un favor al futbol. El futbolista es una bendición para un favor al futbol.